Pero tenemos en la línea telefónica a Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Hoy en la Coparmex publica un desplegado sobre este informe del presidente ayer. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Adela, qué gusto saludarte, a todo tu equipo y a toda la audiencia. Igualmente Gustavo. Oye, bueno, pues entre otras cosas tú has dicho, bueno, has sido muy crítico siempre y señalando y muy puntual además, hay que reconocerlo, cuando hay que hablar de estos temas. Y bueno, pues el día de ayer yo, la pregunta que le hago al auditorio es si entendieron el rescate o el plan del presidente, porque yo no entendí nada si es que hubo presentación de algún rescate, Gustavo. No sé si compartes con nosotros tu punto de vista, porque para mí fue una mañanera más, ¿no? Nada más que ves pertina. Adela, al igual que tú y que millones de mexicanos, me quedé esperando los anuncios puntuales del presidente sobre las medidas que se van a tomar en el país para poder paliar, para poder sobrellevar los efectos de la crisis económica que ya llegó y que se va a poner más difícil en las próximas semanas y meses. Infortunadamente, como bien apuntas, pues fue un informe trimestral más, como si no estuviéramos en la antesala de la crisis económica más importante que hayamos sufrido en esta generación. Me parece poco responsable el hecho de que se hable de programas que pueden ser relevantes en otras circunstancias, pero que desde luego hoy no van a resolver las difíciles circunstancias que tenemos. Y por eso, Adela, como bien apuntas, hoy hicimos publicar varios medios de comunicación, no solo entre la CUPARMEX, sino el total de las 12 organizaciones que estamos coordinadas en el seno del Consejo Real Empresarial. Un llamado a la responsabilidad y un llamado a la acción para el presidente. Lo que hemos señalado en este desplegado es que cada día que pase se va a traducir, si no hay acciones de fondo, en la pérdida de millones de empleos y de cientos de miles de empresas. Adela, a lo mejor estos primeros días no se ha dimensionado qué tan grave es la circunstancia, porque parecería que millones de mexicanos tomamos vacaciones o que nos fuimos a casa simplemente por una circunstancia como podrían ser las vacaciones de Navidad o de Semana Santa. En realidad estamos apenas viendo lo que significa la parálisis de la economía del país y por eso es que es fundamental que antes de que el asunto no tenga remedio en muchos sectores, en muchas empresas, sí se tomen decisiones. Aquí el llamado es para que el gobierno federal haga uso de todas las herramientas de que dispone el Estado mexicano, las fiscales, las presupuestales, las de conceptación política, para que podamos enfrentar juntos con el herasgo del gobierno federal en la persona del presidente esta emergencia. Desafortunadamente el presidente ayer y hoy insistió en la mañanera, pues parecería que todavía no comprende a cabalidad cuál es la profundidad de este reto. Pero parece increíble que mientras esté platicando con sus funcionarios inmediatos de mayor responsabilidad, si hay un entendimiento de esta circunstancia a la hora que escuchamos al presidente, parecería que no exista. ¿Cómo quiénes, Gustavo? ¿Con quiénes has hablado? Pues cuando platicamos con el jefe de la oficina, con el secretario de Hacienda, ahora sí que voy a ventanear a todas las dependencias, pero es una realidad que hay un gran consenso, incluso dentro del gobierno federal, sobre la importancia que se tomen esas medidas, pero sin embargo el presidente parecería no escuchar las voces expertas. Ya no digo que existan en el sector privado, que hay en el propio gobierno federal, en los socios públicos de carrera. Y aquí, Adela, de lo que se trata es que el gobierno, para eso está donde está, tome las medidas. Parece increíble, Adela, que mientras que en todos los gobiernos del mundo, más allá de sus posiciones ideológicas, más allá de bloques económicos, están tomando decisiones para preservar las fuentes de empleo, porque en el mediano y largo plazo es la única manera de que la población no empobrezca. En México, el presidente de la República hace caso omiso de estas buenas prácticas, de lo que ya se implementó en otros países, y sigue montado en un discurso que parece ultraortodoxo, que no se va a endeudar para no obtener recursos adicionales, que todo se va a lograr en base a algunos recortes en los sueldos. Se celebra que haya estos ejemplos, que no se sean muy efectivos, que a fin de cuentas lo reconocemos, pero ni con mucho, ni aunque no se pagaran, ni un centavo todos los funcionarios públicos de mediano nivel hacia arriba alcanzarían para paliar una contingencia de estas proporciones. Requiere acciones de fondo profundas de política pública. Nosotros lo que hemos dicho al presidente, que es fundamental que se apoye a las microempresas, sobre todo para que a partir del primero de mayo, cuando venga este segundo momento, digamos, de la parálisis de la economía, no vayan a morir repentinamente cientos de miles de empresas. Hay que inyectarle adrenalina, para decirlo coloquialmente, a nuestra economía. Pues sí, pues sí. Es que, fíjate Gustavo, que yo ayer comentaba en el Twitter que parecía esquizofrénico este asunto, porque estamos viviendo realidades paralelas. El presidente diciendo que van a crear dos millones de nuevos empleos en los próximos meses y, por otro lado, pues uno se está dando cuenta, digo, uno no es experto en esto ni dice nada de esto, pero te estás dando cuenta que habrá empresas que van a tener que quebrar, ¿no? Y se van a perder millones de empleos. Sí, coincido contigo. Esa es la gran tragedia que se nos viene si no se toman las medidas oportunas. Se calcula por algunos economistas destacados del sector privado, de la banca, que la disminución de la actividad económica podría llevarnos a un menos 7% del PIB. El gobierno en los criterios de política económica habla del 3.1%. Cualquier de esas cifras es mucho, significa que podamos retroceder lo que se ha ganado en los últimos años, en tan solo unos meses. Pero lo más relevante es que esto, si no evitarse al 100%, sí se puede paliar, sí se puede disminuir con las medidas oportunas. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos estado planteando en los últimos días es que necesitamos reunirnos, el gobierno federal, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones empresariales para hacer un gran acuerdo nacional en cara a la emergencia. Así es. En otros momentos de nuestra historia, tú recordarás que hubo aquellos famosos pactos que en aquel entonces tuvieron como propósito derrotar a la inflación, que era el enemigo nacional número uno. Ahora de lo que se trata es de derrotar al desempleo, derrotar a la pérdida de ingresos de las familias y ahí tenemos propuestas muy concretas. Destaco probablemente de la más relevante que tiene que ver con un acuerdo para un salario solidario. Lo que estamos planteando es que aquellas empresas que por disposición de las autoridades sanitarias no puedan reiniciar operaciones después del 30 de abril, que en esos casos haya una aportación del gobierno federal, desde una aportación relevante a los empresarios, para que las personas que ganan de uno a tres salarios mínimos mantengan el 100% de sus ingresos y que las que ganan de tres salarios hacia arriba, mediante una forma escalonada, también haya aportaciones complementarias entre el gobierno y los empresarios para que mantengan y puedan recibir una parte sustancial de su ingreso. Ahora, a ver Gustavo, cuando uno escucha al presidente, y hablando de los empresarios, entonces uno piensa que se trata de estos empresarios ricachones, que quieren prebendas, que quieren privilegios, que no quieren pagar impuestos para seguirse haciendo más ricos. Al menos en el discurso eso es lo que uno entiende, Gustavo. Entonces, ¿qué piensan los empresarios al respecto? Porque estamos hablando de pequeñas, medianas, empresas también que representan el noventa y tantos por ciento de los empresarios de este país. Respetando la gran contribución que hacen los grupos empresariales grandes a este país, y que luego los necesitamos, y también hay que apoyarlos de otra manera. A los que estamos hoy defendiendo en primer término son a los microempresarios. Te estoy hablando de la persona que tiene una tienda de abarrotes, que tiene una botica, que tiene un pequeño restaurante con dos meseros, una cocinera y una persona en el servicio del taller, que tiene tres, cuatro o cinco artesanos, tres o cuatro máquinas, y en empresas en las cuales prácticamente el dueño se está jugando de la mano de sus trabajadores el futuro de cinco, de diez, de veinte o de cincuenta familias. Ahí donde no hay los cuatrocientos mil millones de pesos que el presidente dice que tiene en la caja, ahí donde si acaso se tienen cuatro mil o cuarenta mil pesos para subsistir los siguientes treinta días, ahí donde las empresas están veniendo ya el camioncito, el picape, el equipo de reparto para poder pagar las dóminas, ahí donde realmente se juega el destino del país. Ahí es donde está nuestro llamado para que a esas microempresas, que son las que mantienen en operación el ochenta por ciento de la economía, donde se crean siete cada diez empleos, ahí es donde se requiere el apoyo solidario del gobierno federal. Esto no es para engrosar las reservas de las grandes corporaciones, no es para que puedan subsistir los grupos empresarios. Para eso hay otro tipo de medidas de otra dimensión. Aquí lo que estamos hablando es de las pequeñas empresas donde literalmente está latiendo la actividad económica del país. Ahora, bueno, el presidente en las mañaneras ha hecho alusión a tu persona, pues respondiendo un poco a los señalamientos que tú haces, ¿no? Y él dice que, pues en el caso tuyo, todo se debe a tus intenciones políticas, ¿no? Porque, dice, él está en campaña. ¿Qué dices al respecto? Porque es una alusión personal. Eso te preguntaría en primer término. Y después también, Gustavo, de seguir el presidente con esta idea. ¿Qué puede pasar en el país? ¿Qué nos espera? ¿Cuál es el escenario que nos espera? En términos económicos, que es esta otra pandemia que nos espera y que tendremos que vivir, ¿no? Gracias, Adela. Empiezo diciéndote que estoy en campaña, pero en campaña en favor de los empleos y en favor de las microempresas de este país. Más allá de estas descalificaciones, que desde luego nos tienen sin ningún cuidado, me parece que en este momento el presidente debería dejar de lado estos mensajes de polarización y debería concentrarse en su papel como jefe de Estado. Al menos de nuestra parte, hay la decisión de algunas diferencias políticas de fondo de estas acciones de deconstrucción del gobierno federal que ponen amenaza a muchas instituciones. Por el momento, esos temas deberían de quedar pendientes. Como él mismo dijo, aunque no la respetó en el 24 horas, una tregua, ¿no? La anunció el día siguiente, la violó. Yo creo que ahorita el jefe del Estado mexicano, hay que recordar, Adela, que en México no tenemos un rey. En México el presidente de la República es jefe del gobierno y es jefe del Estado mexicano. Y la función de un jefe del Estado en condiciones de guerra, en condiciones de una crisis sanitaria, es factor de unidad, es convocar a toda la nación más allá de diferencias de ocasión, más allá de partidos, ideologías, más allá de sectores. Aquí lo que nos trata es que el presidente, y es el llamado que le hacemos, es para que se coloque por delante el esfuerzo nacional, que deje de lado estas embestidas en contra de fantasmas del pasado, esta polarización cotidiana entre neoliberales, conservadores y el pueblo, y que realmente asuma que su responsabilidad jurídica, ética e histórica es precisamente para sacar adelante al país con medidas de fondo y no estar en las generalidades, en las ambigüedades, sino como lo mencionamos hoy en este desplegado que publicamos las organizaciones, proceder a la acción. Hoy la templanza, la sabiduría, la claridad son fundamentales para que el presidente pueda conducir de manera eficiente la tarea de todos los mexicanos. Y sobre esto que podría pasar en México, ¿cuál es el escenario por el que podríamos atravesar? Y yo te quería preguntar, has hablado con Carlos Salazar, porque me dices, pues sus asesores cercanos, cuando hablas con ellos te dan la razón, pero luego después en el discurso del presidente todo cambia. y pareciera que no escucha. ¿No los escucha ellos tampoco? ¿Gustavo? ¿Qué lectura le vas a hacer? Déjame ilustrarte con un ejemplo. Desde hace más de 15 días, a petición del jefe de la oficina de la presidencia, se formuló entre todos los grupos técnicos, entre todos los expertos del sector privado, y con el consenso de los liderazgos de todas las organizaciones, a la cabeza de ellos, Carlos Salazar, como presidente del CCE, este documento de propuestas que ayer por la noche hicimos públicos. Es un plan detallado de qué hacer en los siguientes 90 días. Dimos un espacio prudente de más de una semana para que se revisara, para que fue analizado. Prácticamente todas las funciones de primer nivel del gobierno que consiguieron con nosotros en prácticamente la totalidad de las medidas de propuestas. Se discutió personalmente con el presidente el pasado jueves por más de cuatro horas, por un grupo reducido de los presidentes para que hubiera espacio para el diálogo, para la explicación, y sin embargo, estas medidas que nos parece que son las que necesita el país fueron prácticamente ignoradas en lo que ayer leyó el presidente en su informe trimestral. Qué desafortunado que no se entienda que estamos en el mismo barco y que ayudar a las empresas lo que significa a final de cuentas es velar porque los mexicanos mantengan sus ingresos y de esta manera contribuir al bienestar de la población. Híjoles, bueno, pues no se ve el panorama muy alentador, ¿no? Pero el presidente está muy optimista en todos sentidos, incluso con esta pandemia de salud y con la economía, él está muy positivo y muy optimista. El optimismo no es malo, Adela, pero tiene que partir de la decisión de actuar, de la decisión de tomar en cuenta las recomendaciones de la gente avesada, de los expertos y en este caso creo que hay una coincidencia creciente entre muchos grupos técnicos dentro del gobierno, dentro del sector privado, de amplios sectores, de la intelectualidad, de la población en general sobre la necesidad de que el gobierno o el presidente salga de este aletargamiento y que actúe ya. Nosotros obviamente no vamos a cesar porque lo que está de por medio es el futuro de millones de mexicanos, Adela, y desde luego que nos gustaría tener mayor receptividad, desde luego que nos gustaría estar ya trabajando en muchos proyectos, pero en tanto que eso ocurre, pues vamos a fortalecer que en el seno de las empresas puedan existir las condiciones mínimas para que puedan mantenerse los empleos. Pues ojalá, y si me permites, Gustavo, pues estemos en contacto, ¿no?, también para darle toda la información al auditorio, la verdad es que la gente la está pasando mal y todavía no entramos en la fase crítica de ninguna de las dos crisis, ¿no? Coincido contigo, Adela, hay mucho por hacer, hay mucho por defender y desde luego mucho por preservar, así es que hay que mantener sí el optimismo, pero sobre todo el trabajo y la acción cada quien es nuestra responsabilidad, cuidando a nuestras personas, cuidando a nuestras familias y en el caso nuestro como empresario cuidando las empresas. Muy bien, te mando un abrazo, muchas gracias, gracias Gustavo de hoy, gracias, gracias igualmente.